En un 69% avanza la construcción de las aulas de la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica, contratadas por el gobierno departamental. Este proyecto comprende una intervención de 4.400 metros cuadrados, constituyéndose un aporte más al bienestar y calidad educativa de los jóvenes supesistas. En 69% avanza la construcción de las aulas de la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica, contratadas por el gobierno, lo hacemos mejor. Así lo dio a conocer la secretaria de Infraestructura del departamento, Esther Mendoza, tras realizar una visita de inspección a la obra. El proyecto comprende una intervención de 4.400 metros cuadrados, constituyéndose un aporte más al bienestar y calidad educativa de los jóvenes universitarios del Cesar. En estos momentos, la obra se encuentra en etapa de instalaciones de sistemas de voz y datos, redes eléctricas, red contra incendios, pintura de estructura metálica, entre otras, señaló la funcionaria. Con la construcción de las aulas, el gobierno del Cesar ha generado más de 70 empleos directos, incluyendo personal para labores hidrosanitarias, denchape, instalación de pisos y acometidas eléctricas. De igual modo, se generan puestos de trabajo de manera indirecta. Para beneficiar a 1.200 estudiantes en el sur del departamento, esta moderna edificación cuenta con 10 aulas de clases, un salón múltiple y salón general para áreas diversas. También se construyen 10 oficinas, los respectivos baños y zonas comunes necesarias para dignificar los espacios de la comunidad dupecista. El proyecto beneficiará a estudiantes de los municipios de Pailitas, Pelaya, Huachica, Gamarra, San Martín, Río de Oro y González, y será entregado a finales de este año para continuar fortaleciendo la universidad pública en el Cesar. ¡Suscríbete al canal!